Te encontramos aquí con otra miembra de nosotros, Eugenia. Dime un poquito cuál ha sido tu experiencia aquí en Ultimate Sweat Zona. Hola, muy buenas tardes. Excelente, me siento súper. Es un cambio totalmente muy, muy, muy favorable. Tu vida te cambia por completo. Sientes más mucha energía, estás activa. Súper, súper. Así es que les recomiendo. Vengan, anímense. Se van a divertir muchísimo. Y se la van a bajar súper, súper bien. Aparte es un gimnasio que te sientes como hay una familia, ¿ok? Así es que les recomiendo muchísimo. Y vengan, no lo piensen. Eso, dinos cuánto tiempo tú has sido nuestra miembra ya. Por mucho tiempo. Cuatro años. Tres, cuatro años con nosotros. Has visto el cambio en tu cuerpo. Muchísimo, muchísimo. Tu salud. Explícanos un poquito más para la gente, tal vez, que te siente cansada, agotada, como tú, trabajan en la noche, tienen un como turno fuerte, se puede decir, para las chicas. Dinos, ¿cómo te has sentido cuando vienes a hacer tu ejercicio? Súper, súper. De verdad que es algo extraordinario. Súper. La verdad que yo sufría mucho de dolor de espalda. Pero ahora, gracias a Dios, ya. Súper. No me enfermo. Ya estoy bien activa siempre. Yo soy una mujer. Con más energía, ¿verdad? Con más energía. Súper, súper. Así es que les digo, de verdad, de verdad, no lo piensen. Decídanse y vengan. Les va a encantar. Definitivamente, aquí está otro testimonio vivo de lo que pasa aquí en Ultimate Sweat Zone. Aquí cambia tu vida completamente. Ya viene el verano. Yo no creo que todas estén necesitas para el verano. Así que vengan a ponerse en forma aquí con nosotros, a mejorar su salud y a cambiar su vida completamente. Recuerden que no solamente es para las grandes, sino que también para los niños. Ofrecemos muchas, muchas gracias para poner a nuestros niños activos, especialmente en este tiempo, que ya todo el mundo empieza a salir. Así que los invitamos a que vengan y los vamos a tener con más testimonios de lo que pasa aquí en Ultimate Sweat Zone. Así que nos despedimos. Ok, bye, bye. Vengan.